Díselo, como yo Una bulla para mi compadre afinado desde el cielo Había una mujer que sus ojos eran de fuego Y que sus lágrimas eran gotas de hielo Me dijo que las flores se machitan de tristeza Cuando las heridas sangran en la conciencia Me dijo que las flores se machitan de tristeza Cuando las heridas sangran en la conciencia Primero me dijo que había un obligado a casarse por conveniencia Que ni su padre ni su madre quería temer un mundo de apariencias Pero si esto es un mundo triste, que al infierno se vaya a quejar Con así de buena Busco a alguien que me quiera Merecía la dama en su pena Busco a alguien que me quiera siempre a mi manera Merecía la dama en su pena Doctor Germán, doctor Germán, clínica Yerán Yo Mi tío querido, Emilio Núñez No te quiero, mi tío Pero si esto es un mundo triste, que al infierno se vaya a quejar Yo nací de buena Busco a alguien que me quiera siempre a mi manera Merecía la dama en su pena Que con el corazón sangrado Yo busco a alguien que me quiera siempre a mi manera Merecía la dama en su pena Con el corazón Suelta, que 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 suelta Y tan solo con ir a buscarla Y tan solo con ir a buscarla Ay, me dijo la dama que yo la buscara Que su sueño yo la consolara Pero mientras sus ojos lloraban Que pueda borrar la tiqueza de su alma Y tan solo con ir a buscarla Y tan solo con ir a buscarla Busco a alguien que me quiera siempre a mi manera Merecía la dama en su pena Con el corazón sangrado Yo busco a alguien que me quiera siempre a mi manera Merecía la dama en su pena Con el corazón sangrado Sangrado Gracias Gracias Amn